Tengo miedo de volver a decepcionarme, pero a medida que pasa el tiempo, no veo a alguien tan malo como mi madre me contó. Te vas a gastar el dinero de mi hija y me vas a alimentar con huesos. No lo permitiré. Yo seré quien proteja a mi hija de ustedes. No permitiré que la exploten. Esto no sucederá mientras yo viva. ¿Dónde está Umut? No dijo que vendrías. Hoy no llamó. Voy a darle una sorpresa a Umut. He venido a llevarlos a casa. ¿A su casa? Me voy a Londres. Por ahora calculé quedarme un año, pero... Podría extenderlo. No lo sé. Hola queridos espectadores. Saludos desde el nuevo episodio de la serie Todavía Tengo Esperanza. Umut pasará días agradables con su padre Yusuf y saciarán el anhelo de los años. Cuando Umut encuentre a su padre, no verá ni a Ozan ni a Hale. Sin embargo, no soportan los reproches de Hale y van a tomar un café con ella. Umut pensará que su padre tiene buenas intenciones, pero le confesará a Hale que tiene miedo de verse decepcionado. Aunque Hale intenta no sacar a relucir el tema de Ozan para no molestar a Umut, no tendrá mucho éxito. Umut le explicará que pronto se reunirán nuevamente con el abogado y que su matrimonio terminará lo antes posible. Aunque Hale cree que todo puede mejorar con el tiempo, Umut también destruirá esto. Umut dirá que ya no hay confianza entre ella y Ozan y que tiene que darse por vencida por mucho que lo ame. Selija tendrá mucho miedo de que su hija se enoje y irá a encontrarse con Yusuf en privado. Mientras habla con Selija, Yusuf se enterará de que su hija no tiene dinero. Selija entenderá por qué su ex marido está aquí y le ofrecerá dinero para dejar en paz a su hija. Sin embargo, Yusuf demostrará una vez más que no tiene intención de darle el dinero de su hija a Zafir. Selija no dudará ni un momento en amenazar a Yusuf y le dirá que hará todo lo posible para sacarlo de la vida de su hija. Asude y su asistente intentarán posponer el divorcio de Umut. Asude no quiere que su jugador vuelva a caer en el caos y hablará con Ozan y le hará trabajar por su matrimonio. Ozan querrá llevar a Yusuf a su casa y no le permitirá rechazar esta oferta. Después de colocar a Yusuf en su casa, Ozan se sentirá aliviado y saldrá de la casa y acudirá al abogado. Para cuando Umut acuda al abogado, Ozan ya se habrá marchado y firmado todos los documentos. Ozan observará a la mujer que ama con lágrimas en los ojos y pensará en esta triste situación en la que se encuentra. Umut intentará entender qué está haciendo su marido y dejarán juntos al abogado. Ozan le pedirá a su padre que se quede en su casa, diciendo que no causará ningún problema con el divorcio y que solo quiere hacerle un favor a Umut. Cuando Umut se dé cuenta de que no puede resistir más, no le quedará más remedio que aceptar. Pese a todo, Yelda y Zelda irán a visitar a sus hermanos. Musa se sorprenderá al saber que su padre dirige la cafetería y su mente permanecerá en ellos. Aunque Musa piensa que Hale es quien le dijo a la policía su ubicación, Yelda no puede soportarlo más y confiesa. Cuando Musa se da cuenta de que ha sido traicionado por su hermana, se volverá loco y dirá que arruinó toda su vida por ellos. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para estar informado sobre nuevos episodios. Adiós.